1, 2, 3, fuck it como va a ser lo del sorteo pero ahorita se nos ocurrió hacer este, un videito el de coger, matar o casarse y vamos a ver que nos sale ¿vale? que fuerte ¿quiere empezar tú o yo? pídale papel o tijera pídale papel o tijera pídale papel o tijera empiezas tú, yo te gané vas tú primero ¿cuántos? 3, son 3 Brittany Jazz espérate Brittany Jazz yo ya eso era para mi Mane de Acapulco a quien matas, a quien con quien te casas y a quien te coges no me voy a dejar te lo juro pues me mato a la Brittany Jazz Ay a mi sí me gustan Brittany pero de Yuya ¿y cuál fue la otra, Mane? pues prefiero las otras dos primero que a Brittany Jazz acuérdate que una tiene gorroné y la otra no la otra es linda pero acuérdate que te la estás cogiendo B minor ¡Ay la guapuletos! jajajajajaja entonces piénsalo bien Hijole y si me caso contigo ándale, ya dilo mamá yo también lo voy a decir ándale ya con quien te casas y con quien te coges Porque me caso con, con, pues mejor con Yuya, así para que haga, así ya por lo menos ya sé que va a ser manuales y postrecitos y ya, así. Y te coges aquí, dilo acá. Pues a Mane. A Mane. Pues yo, pues yo, aquí está. Traemos la de cosas. La de Star Wars. La de Tocó Arely Telles. Pura vieja, no manches. Espero que me toque el nombre. Brian de Escabeche. Just Top. Pues esto es muy fácil y muy sencillo. Mato a Just Top porque me caga, me caga esa mujer es, no sé, tiene algo, su sangre es muy pesada y a mí me caga esa vieja. Sin ofender, sin ofender. Porque muchos me han empezado a decir comentarios aquí. Pero mato a Just Top. Me caso con Arely Telles porque es famosa, entonces sale en multimedia, entonces no tengo que caser con Arely Telles, tendría buena vida y todo. Y Brian de Escabeche, pues, pues, pues ya qué, pues. Te locochas. Me lococha. Ya ni un modo. Ya qué. ¿Qué tiraste a sacar? ¿Los otros favoritos? Sí. Hola. ¿Qué? 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 ¿Ven, ven? Este... Pero va a ser lleva de metal, ¿no? Este... Por lo menos un niño, ¿no? ¿Dónde te va a salir un niño, papi? Falcone. ¿Te acuerdas de Falcone? Este... El que trae cosas chinas y japonesas y... Ah, el jamás se me vio. Ah, el de chapas. Oaxaca, no sé dónde. Ese me cae bien. ¿Por qué? Pues matamos a Eva de metal. ¿Por qué? Pues porque te cae mal. No me cae mal Eva de metal. Pero no la quiero matar. Yo sí me casaría con Eva de metal. Yo no me casaría con Eva de metal. Bueno, dale. Me caso con Kylie y me cocha al Falcone. Ya está. ¡Qué fuerte! Luisito Rey. No es como mi guau, pero me da ya rey. Entonces... Y es... Puros hombres. Bachurito. ¿Te acuerdas de bachurito? Que habla como niña. Ah, ya sé cuál es. Y el otro es Fernando... Fernan Blox. Fernan Blox a la amiguita. Ese apenas va empezando, mi amor. Me gusta mucho Luisito Rey. Luisito Rey, pues... Me caso contigo porque eres multimillonario. Voy a tener que matar a mi amigo Fernan Blox porque... Porque pues sí. Y pues me cocho a bachurito con su voz. ¡Qué chido, bachurito! Mataría a bachurito para mí. Mi esposo se va a enojar, entonces... Mejor mate, mate a ti amiguito y me cocho a bachurito. Juana Martínez. ¿Te acuerdas de Juana Martínez? Sí, la que vimos ayer en el... Sí, la... Fernando de... De Acapulco. De Acajochor. ¡Eso le gustó a mi marido! Gaby Ramírez. Gaby Ramírez. Gaby Ramírez es de multimedios también. Matamos a Juana la... Juana la loca. ¿Por qué? Muchos van a decir, ¿Por qué la matas? ¡Si está bien bonita! No la conozco. No he visto mucho su trayectoria. No es así... No es una persona joven. ¡Ay, que le dedicas a... Es colombiana o brasil... No, es colombiana. Es amiga de... Sebastián Villaluz. La mato. Me caso con Fernando. Gaby Ramírez. ¡Cacuchas con Gaby Ramírez! Esto no es justo. Ella lo hace con la intención de ver qué es lo que piense, qué es lo que hago. Ya va... Ya va mal. Ya lo mismo tiene una bella parte, ¿verdad? ¿Tú qué eras hecho cuando me veía? Híjole. ¿Qué te caen hijo? Porque es simpática y es buen pedo, pero... Pero sí es medio locochona, sí. Fernanfloo. ¡Ay, por qué! Para mi suerte le va a tocar Sebastián Villalobos. Ojalá. Lo vamos a tocar. Para que vean lo que le va a pasar. Mexivergues. ¿Cómo no me tocó ese? Bueno. Mato a Mexivergues porque me cae bien gordo. Fernanfloo me caso con él porque ahorita es uno de los más conocidos y que todo el mundo lo quiere. Y aparte es bien simpático. Sí. Yo con él me caso y pues me cocha la luna. Oye, a ver si no me pega nada. Sí. Natcampos. Natcampos. Ay, es que bien de salud. Es que... Me salió Alex Stretchy. Él sí la conoces. Él sí la conoce. Y... Yayopul. ¡No! ¡Yayito no! ¡Yo mato por Yayito! ¡No lo mates! Le hagamos caso. Ella mata por Yayito. Mata a Yayito Gutiérrez. ¡Yayito no, papi, no! No he visto mucho sus videos de esta niña, Natcampos. Pues la matamos. Esta niña es una chava. Entonces yo soy una bebé. Eres una pequeñula. Corre. Me cocho a Yayo. Porque le duela. Y me cae piel en Alex Stretchy. Estás a casar con Alex Stretchy. No tienen una relación en serio. ¿Quieres que te tomen seriedad? Igual se hacen tatuajes con mi nombre. Después se ponen otro gato negro. Ay, qué maté. Ay, Pepe, problemas. Me cae ese güey. Sin ofender. No lo mates. A las fans. No lo mates. Sí lo va a matar. Tiene una ropa hermosa. No, me cae gordo. ¿Quién es? El Ryan. El otro que voy a matar. Híjole, no se puede mamar. Ay, no puede ser. Gomita. Ok. Este. Porque le gustan. No, no empieces lo tramposo, eh. Porque le gustan las operaciones. Me caso con Gomita. Porque me puede pagar operaciones. Y, pues, Gomita. Y, híjole. Es que los dos no caen gordo. Mato al judío Ryan. Porque tiene una sangre pensada. Igual que su hermana. Y siento que no. Prefiero cochar con Pepe problemas. Ya que me quedo. Fíjate. No, es para acá porque ya volteaste. Giselle Curi. Giselle Curi. Búscala. Búscala. No la conoce. Entonces tienes que buscarla aquí. Luisito comunica el chino. Que viaja por el mundo. Esa es trapa. Esa es trapa señores. Sandy Coven. Ah. Cuidado. Esa es. Es la que salía en el libro de Valentina. ¿No te acuerdas? Ah. La mala esa. La matamos por mala con Valentina. Eh. Sandy Coven si la conoces, ¿no? Sí, he visto. La de Super Ibis. Ajá. La que. No termina con Ibis. Sí, sí. Ay, es un amor. Ay, me encanta. ¿Quién salió? Me caso con Luisito comunica porque con él me voy de viaje a donde quiera. Sí, hay que bailar. Sí, sí, sí. Y nada más. No, ¿y con quién te casas? ¿Con Sandy? Digo, ¿con coches? ¿Con Sandy Coven? Pues sí. Yo me la he casado con Sandy Coven porque no está muy bonita. Pues no, pero pues. Y el primero. Sebastián Villalobos. Ya, pues mira, ya me puse a arrojar. Ya. Dime que no me vea así, por favor. No puedo abrir este papel de los nervios. Ya, ya la abrí, ya la abrí. Tranquilo. Mario Ruiz. Puro chido. Esto es Juanpa Zurita. No, va a estar súper cool. Las otras que me gustan más. Ah, Marcela M. Queen. Ah. Bueno. Este, pues por obvias razones mato a Marcela porque está chichona y está chida. Y pues yo no la quiero. No, matarme a Sebastián y a Mario Ruiz por esa vieja. Este, híjole. Pues me cocho a Mario Ruiz y me caso con Sebastián Villalobos. Mira tú qué conveniente. Aquí unos corazones, por favor, y de toda la verena. ¿Qué? Y esto ha sido todo por hoy. ¿Quieres agregar? Ella sí se pone feliz y me voy a con ojos de así, así. Pues es que los hombres son más cochinos, ¿apoco? No somos más cochinos. Yo no lo pienso. Yo no lo pienso. Uno lo pienso por lo guapo, no por la sexualidad de la mujer. Nada más le viene un trasero, una chichotos y ya. ¿Piensan cosas así? A ver, ¿qué te puede pedir a ti? Bueno, pues yo lo inicié, yo lo inicié, mamá. Acábalo también. Bueno, monstruos. Es que conmigo sí se enoja. Bueno, monstruos. Bueno, no le puede decir nada. Los dejamos. Ah, sí, ah, sí, ¿te lo vas a cochar? Ahí, así, ay, sí, se le vas, se le vas, se le vas. Pero no pienso en cochar, mamá. No pienso en cochar con él. ¿No ha gustado peor? Sí. Sí lo pensaste. ¿Te quieres dejar toda tu vida con él? No, contigo. Pues vete a conocer colombiano. Adiós. Bueno, despedir el video ya. Adiós. Nos vemos el próximo martes. Están seguida al pendiente de lo que se va a hacer para el sorteo. Y yo creo que ella va a hacer un video antes para ponerle las bases cómo se va a hacer la participación. Ahorita lo vamos a hacer tú y yo juntos. ¿Ah, sí? Sí. Nos vemos. Nos vemos, monstruitos. Que tengan un bonito día o una bonita noche o un bonito, este, ¿cómo se dice? Bonita todo. Que el Cosmo y la Vida, si nos deja, nos vemos la próxima semana. Y ahorita les subo el video de... Ahorita les subo el video. Cállate ya. Ahorita ya les subo el video para el sorteo, para que participen, ¿verdad? Sí. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense. Un beso. Un beso en sus colitas. ¿A dónde? En sus colitas. Bye, amor. Ya, la mano. Espérate, foto así. Listo. Ahora sí. La mano. La mano. La mano. Así, la mano. Siempre falla su mano. No, es que siempre tengo que estar yo de este lado. Es que esto es mi perfil. Adiós. 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 Adiós.